Oh, 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 oh Cuando te digan te amo, piénsalo Nadie que diga esas cosas logrará Arrancarme de tu mente y ocupar mi lugar Cuando te miren a los ojos, piénsalo Cuando te ofrezcan cariño, piénsalo Ven y estarás, pensándose muy bien Cuando quieran otros besos, adueñarse de tu piel Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás en vano de encontrarme en algún nuevo amor Pero nunca encontrarás quien te ame como lo hice yo Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos Ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar Lo que tú y yo hemos vivido, marcando en palma quedará Cuando te digan te quiero, piénsalo Cuando te digan te amo, piénsalo Nadie que diga esas cosas logrará Arrancarme de tu mente y ocupar mi lugar Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás en vano de encontrarme en algún nuevo amor Pero nunca encontrarás quien te ame como lo hice yo Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos Ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar Lo que tú y yo hemos vivido, marcando en palma quedará Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos Ni el tiempo, ni la lluvia, el sol podrán borrar Lo que tú y yo hemos vivido, marcando en palma quedará